La discapacidad es un concepto de la discapacidad. Es un concepto ambiguo de por sí. ¿Discapacidad en qué sentido? Todos tenemos más capacidad para hacer ciertas cosas y menos para otras. Se trata de aprovechar aquello que mejor se nos da. Los prejuicios suponen un obstáculo para que personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan acceder al mercado laboral. No es el caso del Sevilla Fútbol Club, que apuesta por la inclusión y por encima de todo por la capacidad que una persona tiene para desarrollar y desempeñar un trabajo en concreto. La entidad nervionense considera que tener empleados comprometidos, productivos y eficientes, independientemente de si tienen una discapacidad o no, de su edad, de su género o de su procedencia, contribuye al crecimiento del Sevilla Fútbol Club. Por ello, la entidad puede presumir de una plantilla cualificada, diversa y muy capacitada. Yo suelo llegar a las 7 y directamente me marcho a la bandería, suelo coger todo lo que es ropa para técnicos, para las jugadoras y se va colocando todo en el vestuario para que cuando ellas lleguen lo tengan todo preparado. Yo soy Rocío Rodríguez, yo soy utillera del primer equipo femenino del Sevilla Fútbol Club. Para mí me supuso el entrar y formar parte de la plantilla, pues para mí es como un sueño, ¿no? Yo siendo sevillista desde pequeña, pues fue como un regalo que ha ido del cielo. Lo que vamos recogiendo de aquí lo solemos llevar a vestuario, que es donde tengo el carro de toda la ropa. Y allí volvemos a hacer recuentos de todo lo que es el vestuario y lo volvemos a llevar a la bandería para que esté todo listo para mañana. Mis tareas suelen ser recogidas y mantenimiento de lo que es el material, lo que es la ropa de todo el equipo, tanto el equipo como los técnicos, pues que no les falte absolutamente nada, tanto aquí en los entrenamientos como cuando salimos fuera en los viajes. Bueno, pues yo me marcho, vamos a dejar ya lo que es el material en los almacenes y os espero ahora en la bandería. Bueno, gusta todo un poco, pero sí que es verdad que cuando llega el momento del partido, pues se viven cosas muy bonitas. Quizás no sea truco, yo simplemente me pongo en el puesto de alguna de ellas y me gustaría que estuviera en su sitio todos los días lo que necesito. Pues me suelo poner en el sitio de ellas y que no les falte nada. Yo creo que así me pueden estar ya escondetadas a mí. Antes de irnos a la bandería, vamos a dejar lo que es el material en el almacén. Quizás mensaje no, sobre todo el darle las gracias a boca llena porque yo la verdad que me encuentro muy a gusto y espero que yo siempre tenga gusto también conmigo. Bueno, aquí volvemos a hacer recuentos, que no se quede nada atrás. Nos volvemos a llevar a la bandería para que mañana lo tengan todo limpio, ordenado y preparado para otro nuevo entreno. Bueno, pues Rocío es una chica que se ha integrado muy bien a nivel personal y humano en el grupo que formamos con el primer equipo femenino. Y bueno, como trabajadora, pues creo que la palabra que la define es una curranta, que aunque no viene del contexto del mundo femenino ni del fútbol, pues se ha integrado muy bien a lo que es las labores propias. Una chica discreta en ese puesto de trabajo, que tenga una buena comunicación con el cuerpo técnico, desempeña sus labores a la perfección y bueno, creo que tiene un perfil muy bueno para los que conocen el mundo del fútbol y para realizar el trabajo que realiza. Entonces, pues entendimos que era la persona que necesitábamos y por eso es la confianza que hemos tenido en ella. Pues nada, Rocío, que siga en esa línea, que creo que ya no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, todos los que componemos el equipo femenino, tenemos muchísimo cariño y bueno, esperemos que nuestra relación sea de muchos años, que será cosa buena por parte de todo. Por la oscuridad de Rocío, para ser una chica que ha llegado reciente, que no tenía ninguna noción ni sabía nada de nada, ha sido una persona muy puesta, inteligente, trabajadora y se ha quedado muy rápido con el sitio. Yo diría que responsable, es muy responsable en lo suyo y hasta que no termina no abandona la ciudad deportiva, es responsable. Con esa ilusión que lleva, seguramente tendrá muy buenos resultados. Pues nada, una vez que llegamos aquí, en teoría lo que es mi jornada acaba. Lo que sí me suelo que da un poco más de tiempo, por si hay algunas que después de entrenar tiene que ir alficio y tiene que soltar alguna prenda y poco más. Aquí se acaba ya lo que es mi jornada.